¡Muy buenas gente! Bueno, bienvenidos a este vídeo. Ya veis un cuadro un poco raro, distinto, pero es que uno no tiene todos los días la ocasión de presentar su propio juego. Y sí, 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 estoy siguiendo bien, su propio juego. Hoy 13 de octubre se ha lanzado ya YouTurbo y dentro de YouTurbo hay una historia que es completamente mía, es decir, diseñada por mí y salgo yo. Se llama Los Reinos de Supercell. Y no os quiero hacer ningún spoiler del juego en sí o de la historia en sí, pero simplemente os digo que el malo es Jonas. Ya está. No hay nada más que decir. Los Reinos de Supercell. Así, con muchas S. Y el malo es Jonas y diréis, casi como en la vida real. Bueno, más o menos, ¿no? Está inspirado en cierto modo en la vida real. Bueno, básicamente os dejo abajo en la descripción los enlaces de descarga, tanto en iOS como en Android, ¿vale? Pues iOS pulsas en iOS, Android pulsas en Android. Y también aquí arriba, como anotación, os dejo un enlace a un vídeo del canal de variedad que tengo. Y ahí he subido un gameplay para que lo podáis ver un poquito más en detalle del juego, que aquí tampoco quiero petarlo todo de imágenes de juegos que no sean ni Clash of Clans ni Clash Royale, que ya sabéis que es la temática del canal, ¿no? Pero, caramba, mi propio juego, o sea, no sabéis la ilusión que me hace. Mirad, os voy a contar un poco sobre el proyecto, el proyecto de YouTube. Estamos más de 30 youtubers dentro de este proyecto y básicamente la aplicación es como de todos, en conjunto, ¿no? Y tú, una vez que te descargas la aplicación, luego están las historias de los diferentes youtubers, ¿vale? La mía en concreto, como decía, se llama Los Reinos de Supercell. Y es una historia en la que ya os digo que no quiero reventar la historia, porque sí que me haría ilusión que vosotros mismos la jugara y si me dijerais qué tal, pero básicamente por lanzaros cuál es el inicio de la historia. A ver, yo lo que quería era averiguar a dónde van las tropas cuando las donas, es decir, ya sabes que ahí se van de tu aldea por un ladito, entran en la otra aldea así por otro ladito y entre medias nadie sabe qué es lo que ha pasado, ¿no? Es un camino así misterioso que no se sabe qué hay, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí nos vamos montando nuestra película y bueno, pues vamos ahí por mundos que ya os digo que os sonarán súper familiares, veremos granjas, veremos unas playas así como militares y luego pues nada, al final acabamos en una especie de reino de Camelot con torres y vamos ascendiendo por una montaña, cada vez según te vas acercando más pues empieza a nevar y de todo y bueno, pues acabamos en el Olimpo de lo que sería pues ya lo más de lo más, ¿no? Bueno, repito, todo al final vais a encontrar un sentido y todo va a tener ese toque que os va a recordar pues sin duda a todo lo que vamos viendo en este canal. Y ya digo, la historia es peculiar porque vosotros mismos sois los que me vais a acompañar, es una historia muy sencillita con principio y con final pero vosotros sois los protagonistas. La gracia del juego verdaderamente es que sois vosotros los conductores y yo voy con vosotros y voy disparando, pero voy hasta el punto de que os hablo directamente, o sea, cuando seáis unos paquetes conduciendo yo estaré ahí para deciroslo y para decir, conduce un poquito mejor o ten cuidado, ¿vale? Habrá malos por supuesto y habrá que acercarse a ellos, yo dispararé, tú te tienes que ocupar solo de que no nos disparen y que no muramos por un accidente de tráfico y bueno, pues poco a poco a lo largo del juego iréis desbloqueando nuevos vehículos, nuevas funcionalidades, en fin. El juego creo que está divertido, la idea que queríamos transmitir con este proyecto es decir, a ver, la misma experiencia que tiene una persona cuando está viendo un gameplay que al final, en Youtube digo, ¿no? que al final está viendo la partida que estamos jugando nosotros comentada por nosotros mismos, digo, oye, ¿y si hacemos un juego en el que ya simultáneamente estemos comentando la partida de la persona que juega? Y esa es la idea al final de este proyecto. Yo la verdad es que creo que ha quedado algo muy chulo, creo que, bueno, pues las personas que puedan jugarlo o que quieran jugarlo creo que van a pasar un buen rato, he tratado de hacer una historia temática con lo que hacemos nosotros aquí en el día a día en el canal pero a la vez que sea graciosa con algún punto un poco extraño y bueno, desde luego yo creo que no os lo vais a pasar mal ni mucho menos, ¿vale? Entonces, como digo, dejo un gameplay un poquito más largo y más elaborado para que veáis diferentes mundos y demás en el canal de variedad que podéis ir a echarle un vistazo, abajo en la descripción están los enlaces de descarga el juego cuesta 3 euros o 3 dólares según el país en el que estéis y con eso tendréis derecho, como ya digo, el juego es para más de 30 youtubers tendréis derecho a desbloquear una de las historias que haya, ¿vale? A partir de ahí, si queréis desbloquear la historia de más youtubers, cuesta 2 euros, ¿vale? Digo, para... o 2 dólares, para que quede todo claro Así que nada, señores, todos aquellos, por favor, que vayan a... Joder, es que no sabéis la ilusión que me hace todo esto, pero todos aquellos que vayan a jugar el juego y que lo tengan y que estén avanzando por los niveles y demás mandadme fotos, o sea, capturas de pantalla o directamente la foto del dispositivo ahí viciando y descubriendo los secretos de los reinos de Supercell y me hará muchísima ilusión verlas en Twitter y a más de una le voy a dar un buen retweet En fin, chicos, espero que os mole la historia y a mí iréis dejando vuestros comentarios abajo de qué os va apareciendo y ya digo, en el canal de Variedad puede que vaya subiendo algún gameplay aunque, como digo, mi intención es no reventar la historia a nadie con lo cual ahí andamos un poquito limitados Pero bueno, señores, lanzamiento de mi juego ¡Qué bien suena decirlo! Después de años subiendo juegos de dispositivo móvil Señores, espero que os guste mucho Nos vemos en el próximo vídeo y recordad que los ataques sí que hacerlos ¡Adiós!